La guapa presentadora y ex Miss Mundo El Salvador Marcela Santamaría se nos casa el próximo año ya hizo público su compromiso. ¿Quiere conocer de ella y de otros famosos nacionales? Pues acompáñenme a una nueva edición de Famarazzi. Yo soy Héctor Acosta, bienvenidos. Casi finalizando el mes de noviembre, el medallista de oro panamericano Yuri Rodríguez no sorprende con otro cambio de look. Dejó atrás su cabello rubio para hacerlo ahora rojizo. Y además se afeitó su característico bigote que lo había acompañado en las últimas competencias. ¿Usted qué opina? El espíritu navideño ya se apoderó de la ex Miss El Salvador Alba Delgado. La guapa belleza salvadoreña demuestra que esta época es su favorita en el año y complació a sus fanáticos con varias fotos con temática acorde a las festividades. Y vaya que oso pasó el presentador Gabriel Salazar El Turrón. En uno de los avances de noticias dentro de la revista matutina de Megavision, El Turrón no se dio cuenta que estaba el presentador dando las noticias y él sin querer salió detrás de él. Lo chistoso fue su retirada al estilo Michael Jackson caminando hacia atrás. Y se nos casa. Sí, otra guapa pasará por el altar próximamente. Se trata de la ex Miss Mundo El Salvador 2015, Marcela Santamaría. La también presentadora de televisión compartió con todos sus fanáticos la propuesta de matrimonio que le hizo su novio, donde obviamente presumió su anillo de compromiso. Desde acá le enviamos mucha buena vibra y felicitaciones a Marce por su próxima boda y esperamos que nos invite. Nuevamente enviamos felicitaciones a Marce y esperamos que disfrute de sus próximas despedidas de soltera. Yo me despido hasta acá comentándoles que el cuidado de mi rostro es gracias a la Plus Bell, salud y belleza en un solo lugar. Puede visitarlos en cualquiera de sus dos sucursales, Boulevard Orden de Malta, Plaza Monte Cristo, local 14, en Santa Elena, Antiguo, Cusquetlán, o también en calle Cusquetlán, número 448, entre la 83 y 85 Avenida Norte de la Colonia Escalón. Visítelo, no se arrepentirá. Hasta acá con los espectáculos, nos vemos hasta la próxima. Yo soy Héctor Acosta.